muy buenos días mis amigos les saluda con gusto su servidor y amigo félix mesa armendariz pues bien mis amigos disfrutando de una mañanita fresca aquí en ciudad juárez tenemos una temperatura de 25 grados centígrados muy agradable la temperatura vamos a hacer un recorrido por una avenida histórica aquí en ciudad juárez venimos ahorita circulando por la calle internacional vamos a agarrar la avenida lerdo una de las es la avenida que que recibe a los visitantes y residentes de del paso texas o bien es donde desemboca el puente internacional de venida del paso texas a ciudad juárez tenemos enfrente las instalaciones de las garitas de revisión del puente internacional lerdo por la cual la avenida lerdo vamos a a dar una una paseadita vamos a dar una paseadita aquí por esta avenida aprovechar que el astro rey está oculto por eso del calentamiento del equipo esta es la avenida lerdo mis amigos donde desemboca el puente internacional como lleva el mismo nombre como el nombre lo dice verdad puente internacional lerdo tenemos aquí a mi derecha el hotel santa fe a la izquierda el hotel impala uno de los más antiguos aquí en ciudad juárez es en esta avenida donde tiene por ahí obtuvo juan gabriel otra casa también famosa por ahí en sus tiempos vamos a llegar a la ignacio mejía calle ignacio mejía por ahí vemos a la gente trabajadora aquí en ciudad juárez en las calles de ciudad juárez haciendo tu luchita vendiendo sus golosinas vamos cruzando la calle ignacio mejía circulando sobre la avenida lerdo aquí en ciudad juárez chihuahua una avenida histórica instituto politécnico de la frontera a mi izquierda muchas casas de moda muchas casas de quiroprácticos aquí en un tiempo fue una maquila de cupones nielsen creo era en aquellos años aquí fue la guarnición aquí en aquí en la lerdo la guarnición de la plaza a mi izquierda el antiguo lo que fue el cine dorado el cine solo para adultos allá al frente tenemos el hotel continental vamos a cruzar el centro histórico de ciudad juárez por la avenida lerdo estamos cruzando la avenida 16 de septiembre un costado del hotel continental aún en acción en activo aquí a mi derecha lo que fueron las instalaciones de correos de méxico durante muchos años hoy no sé que sea otro hotel hotel correo aquí a mi izquierda pues así las cosas mis amigos con la avenida lerdo una avenida histórica vamos a cruzar la avenida vicente guerrero pero más bien vamos a tomar la avenida vicente guerrero un tramito la histórica también avenida vicente guerrero una avenida que también tiene su historia por ahí en los años de la revolución vamos a llegar al monumento monumento a juárez es permitido si no hay tráfico es permitido si no hay tráfico con precaución estamos en el cruce de ramón corona ahí tenemos al frente ahí tenemos al frente la plaza del monumento a juárez sobre la avenida vicente guerrero cruzando la calle ramón corona la avenida vicente guerrero la avenida vicente guerrero no está sirviendo para dirigir nada quiero comunicarles que está cerrada la calle constitución seguimos de frente seguimos de frente por la vicente guerrero venimos donde fueron las instalaciones del canal 5 ahora si nos vamos por la emilia calvillo a la izquierda la calle emilia calvillo la colonia partido romero si señor unas colonias en sus tiempos muy famosas la partido romero y la hidalgo ya tendremos oportunidad de visitar la hidalgo que fue la colonia que que me recibió con los brazos abiertos por allá en la década de los 80 en el 84 más más este más claro en el agua en 1984 llegamos aquí a Ciudad Juaritos vamos a cruzar la calle Tlaxcala a ver que movimiento vamos a a llegar a la 16 de septiembre aquí nos va a mandar a la derecha si señor como ya es de doble circulación pues es permitida a la derecha por la 16 de septiembre un piquito de la 16 de septiembre un piquito de la 16 de septiembre giramos en 5 de mayo mis amigos pues esto es todo les iba a mostrar la la avenida Lerdo pues ya se fue un piloncito hay en otras callecitas aquí de del centro de Ciudad Juárez aquí despedimos nuestro video no sin antes darle las gracias los esperamos mis amigos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!